El público, buenas tardes, invitados, invitadas, bienvenidos. ¿Saben ustedes cuál es el animal que muere a los 25 años y lo entierran a los 80? ¿Alguien sabe? No. ¿Ninguno? El ser humano. ¿Y por qué el ser humano muere a los 25 y lo entierran a los 80? Por la siguiente razón, porque desde que nace hasta los 25 años, está inspirado, está lleno de pasión, está lleno de querer ganar conocimientos. Pero cuando llega a esta época, a esta edad, esos sueños que tenía, terminan y empiezan a decaer y se convierten en rutina. Y esa rutina, muchas veces la vemos en la calle, personas de 30, 40, 50, 60 años, vivos pero muertos, esperando ser enterrados. El universo, Dios, la Virgen María, en lo que creamos cada uno de nosotros, Alá, cualquier tipo de religión, nos ha dado el maravilloso momento de estar aquí, y esto que le llamamos vida. A cada uno de nosotros se nos ha entregado un libro, con sus páginas, sus folios en blanco. Y cada uno de nosotros debemos rellenar ese libro. Algunos llenaremos, cuando terminemos este periodo, llenaremos un libro de este tamaño, otros así, y otros harán una enciclopedia. Todo depende, todo depende de los sueños que nosotros tengamos. Yo hoy tengo la enorme responsabilidad de inspirarlos. Y les digo, ha sido muy difícil, porque yo sé qué me inspira a mí, qué me motiva a mí, qué mantiene vivo, qué me hace seguir adelante. Pero no sé, cada uno de ustedes, qué quiere, qué desea, cuál es su sueño. Yo aspiro que, con lo que yo diga hoy, le quede algo allí para que usted siga buscando sus sueños. Mi inspiración viene siempre, soy colombiano, no se nota. Y mi inspiración viene de un indio que nació en el año de 1880. Era un indio de las montañas, se llamaba Manuel Quintín Lame. Si ustedes le preguntan a alguna persona en Colombia quién es Quintín Lame, ellos le van a decir que son guerrilleros. Y este indio, por casualidad de la vida, lo mandaron al frente de la guerra, a la guerra de los mil días en Colombia, en 1901. Él no sabía leer y él era un agricultor. Estando allí, aprendió a escribir y a leer. Y cuando regresó a Colombia, logró con muchos conocimientos, los cuales compartió. Uno de ellos fue que se puso un objetivo y un sueño. ¿Cuál era ese sueño? Que todas las tierras que habían sido robadas o habían sido quitadas, fueran regresadas a las personas de los indígenas. Nació el CRI, es un movimiento que se llamaba Comunidad Regional Indígena Caucana, en el sur donde soy yo. Y esto le trajo muchos inconvenientes. Fue golpeado, maltratado, herido. Su hermana fue violada, sus hermanos fueron muertos. 14 veces estuvo en la cárcel. Pero nunca, con todas esas adversidades, nunca desfalleció en su búsqueda, de su sueño, de que al indígena se le respetara como persona. Hoy, hoy en día, le agradecemos a él que muchas cosas que en la Constitución del 91, en la República de Colombia, a él se le tengan en cuenta y a los indígenas se le tengan en cuenta. Su raza, su credo, su color, su cultura. Y, con lo que yo les quiero decir, en ese tiempo, a una persona de esta siempre les decía, o salvaje, o revolucionario. Y yo les digo hoy, un revolucionario no es colocarse unos lujines, roncos, y decir, ah, es que yo estoy revolucionando. O me coloco un pincel, o me pongo un pincel en la lengua, y ya estoy procesando. Eso no es procesar. Perdón, me he secado la boca. Y, todas estas cuestiones, de las personas que queremos, o que creemos, nos dejan tres objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Que, cuando usted mire a una persona, o salga a la calle, mírela y denle amor. Tan solo con mirar, podemos brindar amor. Cuando usted brinde la mano, bríndela de corazón. Cuando usted abre a una persona, ponga el tono de amor. Y con eso logrará muchas cosas. A lograr a buscar sus sueños. Y será más fácil buscar y encontrarse desde esa vida. Muchas gracias.